Lo que argumentamos es precisamente una política de todos y cada uno de los gobiernos de hacer presentar problemas en la Caja del Seguro Social para ver cómo hacen uso de los recursos que tiene la Caja del Seguro Social. Es decir, aquí hay una práctica que en algunos hemos llamado el embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para el pueblo. Pero, cotiza más, paga más y muere este rápido, es lo que nosotros consignábamos en el 2005 y se ha confirmado. Nosotros en el 2005 señalamos que lo que estaba proponiendo el gobierno no era solución, se ha aprobado que así es. Señalamos que incluso iba a agravar el problema, se ha aprobado que es así. Y pareciera ser que se nos quiere hacer olvidar esa historia. Una propuesta que nunca estuvo en mesa, que fue el de los dos pilares, la acuerdan en lo que nosotros llamamos el Pacto de Galboa, y sacan una propuesta que nunca estuvo en mesa, y que precisamente era peor que la que estaba con anterioridad, y la que estaba anteriormente era ya de por sí mala. Así que lo que están planteándose ahora nuevamente es eso, es decir, lo que lograron hacer en el año 2005 no le ha sido suficiente para los grupos que quieren privatizar todo el sistema de salud y de pensiones, y esta vez quieren hacer una arremetida fuerte para escamotearle lo poco que tiene el movimiento popular. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. No podemos permitir que eso vuelva a repetirse, aunque sabemos que no es una tarea fácil, pero sin duda es una tarea que el Frente Amplio por la Democracia y frena de eso, y toda aquella fuerza social que tenga estos principios la vamos a hacer. Para el pueblo es liberación, 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 liberación.